Nos encontramos en la Comunidad de La Fortuna, municipio del Corpus, con la directora Sarai Kevara. Ella es la directora de este centro en el cual este día de hoy se ha dado un importante y bonito evento, pero que sea ella que nos hable a detalle. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por darle cobertura a nuestro evento del día de hoy. Hemos realizado lo que es la elección de la reina de nuestro centro educativo, de la Escuela Dionisio de Herrera, de la Comunidad de La Fortuna, municipio del Corpus, y a la vez hemos electo a las princesas, a la reina de las flores, que teníamos como programado realizarlo. Y también hicimos un homenaje a nuestra compañera, la licenciada Marlene Johanna Valdés, la cual ha dejado de elaborar nuestro centro educativo porque se le ha dado la oportunidad de trasladarse a la Escuela José Trinidad Cabañas del municipio de Choluteca. Bonito evento y se miró el respaldo de la comunidad. De estos eventos son los que se dicen el apoyo, la alianza entre alumnos, padres y docentes. Claro que sí. Sabemos que la educación es un trinomio. Y agradecemos siempre nosotros a los padres de familia y al cuerpo de docentes que siempre están activos en las actividades que nosotros realizamos aquí como institución. También nos encontramos con la bella reina, reina del Centro Dionisio Herrera, año 2024. Regálenos su nombre. Emelio Xoxeli Maradíaga Herrera. Coméntenos, ¿cómo se siente ahorita haber ya tenido este título para este año? Muy feliz y espero que en el otro año vuelva a salir y me apoye todo. Esos nervios, esos nervios cuando estaba ya en la pasarela y miraba como su público la estaba aplaudiendo. Sí, muchas gracias por apoyarme en toda mi familia y mi papá. Bueno, buenas palabras de la reina de este centro educativo en lo cual se ha dado este bonito evento desde las instalaciones de Dionisio Herrera de la Comunidad de la Fortuna. Volvemos a los estudios principales para Metro TV, el canal de la familia. Gracias. 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 Gracias.